Tras la llegada de la vacuna anticovid-19 a México, muchos delincuentes se han dado a la tarea de extorsionar a la gente a través del sitio www.pizermx.com, en el cual está publicado un número telefónico para hacer pedidos prometiendo venderles la vacuna de Pfizer. Al respecto, la propia farmacéutica ha alertado a los internautas sobre la falsedad de esas supuestas ventas y a través de un comunicado refirieron que la vacuna no está a la venta para la ciudadanía en general, sino únicamente para el gobierno a través del Plan Nacional de Vacunación. También la Secretaría de Salud ha alertado sobre las fake news y exhorta al público a informarse a través de las páginas oficiales del gobierno. Hasta el último registro oficial, en México hay 1.588.369 casos confirmados y 137.916 defunciones.